Buenas tardes, en esta edición de Biología Extrema vamos a hablar sobre las vacunas, un tema casi furor en nuestro país. Todos saben que hay cárcelas, que son necesarias para mantener nuestra salud, pero ¿por qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestro sistema inmune y nuestro cuerpo ante este símbolo externo? Para esto, entrevistamos al doc Luisito Ferrero, egresado en el año 1980 con un doctorado especial en vacunas. El mecanismo por el que las vacunas pueden producirse se basa en que el organismo tiene un sistema inmune, que es un sistema defensivo. Este sistema produce anticuerpos contra un germen o cualquier elemento externo o extraño del organismo. A todo elemento extraño del organismo se lo llama antígeno, que es lo que el cuerpo reconoce como extraño y ante esta situación genera anticuerpos. Entonces, cuando uno intenta hacer una vacunación, lo que hace es exponer al individuo a la enfermedad, o sea, al germen o al virus o a la bacteria que produce la enfermedad, en forma atenuada, de modo que el sistema inmune de la persona lo reconoce, queda en la memoria inmunológica, pero no le produce la enfermedad. Entonces, como el sistema inmune tiene una memoria, lo he pasado varios años o muchos años, depende de 10, 15 años, depende de la duración de la vacuna, si la persona se ve afectada por ese mismo germen, no se enferma, porque produce una reacción inmune con anticuerpos contra ese germen que ya está preparado el individuo, el sistema inmunitario de la persona para atacar a ese germen y rápidamente eliminarlo. Muchas gracias, doctor Tamero. Pero tengo una duda, señorita. Sí. Bueno, en realidad hay un calendario de vacunaciones obligatorias en Argentina. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, la vacuna es obligatoria a los recién nacidos, a los dos meses, a los seis meses y luego a los once años. Como se puede ver en la pantalla, otorgó por el Ministerio de Salud de la República Club. Mucha gente cree que la vacuna es un invento contemporáneo, pero en realidad esto no es así. La primera evidencia escrita relacionada con los procesos de vacunación data del siglo XI y se encuentra en la literatura china. En realidad, la primera vacuna fue inventada por el médico rural Edward Jenner en Inglaterra, que fue contra la viruela. Casi dos años después, la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela ya había sido erradicada. En 1874, los alemanes pusieron un plan de vacunación obligatorio para los niños recién nacidos contra la viruela. Y además, las vacunas siguieron avanzando. En 1909 se inventó una para la tuberculosis, en 1935 para la fide la marchilla, en 1936 la influenza A y finalmente en 1938 contra la riqueza. Para entender los tipos de vacunas, vamos a hacer una conferencia vía Skype con la espectóloga Gómez. Buenas tardes, señora Gómez. ¿Cuál es otro tipo de vacuna? La vacuna en la que se emplea el agente patógeno, competen con unas denominadas vacunas vivas atenuadas. Ah, ¿y cuáles son sus ventajas? Las principales características es que inducen una fuerte inmunidad duradera y de tipo tan tumoral, anticuerpos, como celular. O sea, que sean las células T sensibilizan. Ah, ¿y existe algún otro tipo de vacunas? Otro tipo de vacunas son las que utilizan los microorganismos muertos, es decir, vacunas de visión activa. Muchas gracias, doctor. Otro tema que vamos a abordar esta semana son las enfermedades causadas por las bacterias. Como tuberculosis y colegio. Para esto, entrevistamos al doctor Ricardo Pobabaitis, residente de SEMINCA. Para responder las preguntas que me hacen los conductores de biología extrema, específicamente hablando de infecciones bacterianas, yo quería decir que las infecciones pueden ser producidas por distintos agentes, por ejemplo, por hongos, por parásitos o por virus. En este caso, voy a hablar de las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas son producidas por, valga la redundancia bacterias, que son organismos unicelulares, que muchas veces, según la forma que tienen en el microscopio, se le dice que tienen forma de cocos cuando son redondas, o forma de vacilos cuando parecen palitos. Entonces, estos organismos unicelulares se reproducen en el cuerpo humano y pueden producir distintas afecciones, a veces porque liberan toxinas, por ejemplo, el caso del síndrome urénico-hemolítico. Le hago una pregunta, doctor Pobabaitis. ¿Cómo entran las bacterias al organismo? Estas bacterias pueden llegar al organismo por distintas vías, por ejemplo, a través del aire, produciendo el contagio de una enfermedad muy conocida, que es la tuberculosis. Y, por ejemplo, al tomar contacto la piel con estas bacterias, también podemos encontrar enfermedades, por ejemplo, pasa cuando los chicos se bañan en el río contaminado, le pueden agarrar enfermedades en la piel que llaman impético. Y también podemos ingerir bacterias en los alimentos, y estas se pueden reproducir en el intestino, produciendo distintas gastroenteritis. Hola, le hablan licenciáticos. Quería saber cuáles son los tratamientos una vez que la bacteria está dentro del organismo. En el caso del tratamiento de las infecciones bacterianas, generalmente se utilizan los antibióticos. Estos actúan de distinta forma en el organismo. Algunos de ellos impiden principalmente la reproducción de las bacterias, y de esta manera ellas se van muriendo y la infección desaparece del cuerpo humano. ¿Y es verdad que el antibiótico puede ser suministrado de diferentes formas? Pueden ser administrados en forma oral, o sea, tomar comprimidos o jarabe. También pueden ser inyectados. Y en algunos casos, cuando es una infección de la piel, simplemente colocando una crema podemos combatir la infección bacteriana. Espero que haya podido responder las dudas que tienen sobre el tema. Y biología extrema, no duden en consultarme cuando me necesiten. Hasta luego. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de un estudio realizado en el año 2012, tanto la prevalencia como la mortalidad causada por la enfermedad bacteriana, tuberculosis, van a continuar disminuyendo al mismo ritmo que lo estuvieron haciendo desde el año 2000 aproximadamente. Con respecto a la cólera, los valores más altos se registraron en el año 1991 y 2011, con América presentando la gran mayoría de los casos. En el cinturón africano, los casos de meningitis fueron variando con los años, alcanzando su pico máximo en el año 1997. Esto fue todo por hoy. La semana que viene estaremos con un nuevo tema. La biotecnología en la Argentina. Y para esto, entrevistaremos a la experta Dolores Ruiz Moreno.